¿Dónde estará esta mujer? ¡Coración! Me voy al súper. Pará un poco loca, no te vayas. Te tengo que hacer la lista. ¿Qué lista? Bueno, nena, para los invitados. Vamos a tener deportistas, médicos que nos van a explicar cosas, estrellas de la televisión, rockstar... Basta, basta, basta. Basta con la lista. Polenta con salsa. Sí. Y para los deportistas, si querés, basta. Mi amor. Hay que lucirse. Mónica, Madame Papin, sos la mejor cocinera de Argentina. Tenés que lucirte en este programa, por favor. ¿Cuándo empezamos? Muy pronto, para todo el país. Cocinate. Muy pronto. Televisión Pública.